Hola a todos y bienvenidos al cierre, soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde una de las tiendas centrales en la ciudad sorpresa, Vestidos. Comienzo por contarles que hasta este 30 de julio se encuentran expuestas más de 70 obras de artistas regionales en la Pinacoteca Departamental. Obras de los maestros Luis Carlos Arevalo, William Rosero y la quinta muestra de arte Taminango 2019 nos presenta la Pinacoteca Departamental hasta el próximo 30 de julio. Realmente todos invitados, tenemos una muestra muy variada en exposición en las salas de la Pinacoteca, en el momento contamos con una colección de más de 70 obras en las que se incluye la exposición de Pedazos de Silencio del maestro Luis Carlos Arevalo, una retrospectiva muy interesante de aproximadamente 13 óleos sobre lienzo, una retrospectiva que reúne digamos gran variedad de la técnica y la temática del maestro, donde trabaja el paisaje nariñense y la naturaleza muerta como una vinculación a la temática de él. Tenemos la muestra del maestro William Rosero, lenguaje ancestral, que es una muestra que reúne también una gran calidad, una calidad pictórica en torno a un trabajo que él viene desarrollando, separándose un poco de la figuración y entrando un poco en ese lenguaje ancestral, haciendo una investigación de la simbología también de nuestro territorio. Y una gran muestra también que se viene desarrollando ya desde hace varios años, en este momento ya se conforma la quinta muestra de arte de Taminango. Taminango viene desarrollando esta actividad reuniendo a los artistas, en este momento tiene más de 25 artistas, los cuales tienen una muestra variada en pintura y fotografía. La muestra de Taminango nos da cuenta un poco de todo ese desarrollo artístico de muchos artistas que en algún momento habían estado un poco ocultos para los amantes del arte, pero en esta muestra se reúne toda esa muestra y expectativa para los que nos quieran visitar. La invitación es a apoyar el trabajo de artistas de la región con su visita, pues para ellos es muy importante su opinión respecto a sus obras. Como bien saben, todos cordialmente invitados a visitar las salas de la Pinacoteca en los horarios flexibles de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 7 de la noche, de lunes a viernes. Artistas regionales se exponen en la Pinacoteca Departamental utilizando variedad de técnicas hasta el próximo 30 de julio. Y continuando con el arte nariñense, obras enchapadas en tamo del artista John Cerón se encuentran expuestas en la Oficina de Turismo Municipal. La Subsecretaría de Turismo Municipal nos presenta el trabajo de un nuevo artesano de la región, quien trabaja la modalidad de enchapado en tamo, una técnica que asombra con su belleza en los lugares en donde se presenta. Venimos a mostrar un poco de nuestro trabajo, que es el enchapado en tamo. Esta técnica consiste en transformar la espiga de trigo en láminas, consiste en teñirla y darle forma y pegarla sobre los artículos de madera. Yo la aprendí más o menos en el año 98, de un señor que es muy conocido aquí en la ciudad de Pasto, y me gustó, trabajé seis meses y de ahí me puse a trabajar como independiente. Muchas de las obras del maestro John Cerón han sido vendidas a familias de diferentes regiones en Colombia y el mundo. Dando gracias a Dios me ha ido muy bien, he podido salir adelante con mis productos y estar en una ciudad que no brinda oportunidades de trabajo, esta es una buena alternativa para subsistir. He salido a ferias a Popayán, he mandado mis productos a Estados Unidos, tengo unos clientes en Ecuador, en Bogotá, conocen mi trabajo. Yo tengo mi taller ubicado en el barrio Obrero, mi teléfono es el 301-554-25 y en mis redes sociales me aparezco como Jairo Cerón en Facebook. Le hago una invitación a la gente para que apoye el trabajo de los nariñenses, de los pastuzos, que compren artesanía, que regalen artesanía, que es un bonito detalle, usted va a quedar muy bien y de paso va a ayudar a muchas familias. Este es el trabajo de enchapado en tamo del maestro John Cerón, una técnica ancestral que gracias a Dios todavía tenemos la posibilidad de encontrar y que no se deja morir. Y dejarte atrás es el nombre del nuevo tema musical de la banda Underground, de visita en el canal CNC. En visita de medios de comunicación promocionando su trabajo musical están integrantes de la banda Underground, grupo pastuzo que desde hace ya 7 años trabaja llevando su estilo a variedad de escenarios regionales. La banda se conformó hace más de 7 años, inicialmente nos llevábamos Hard Voltas, era un grupo que pretendía hacer música, rock and roll con los amigos, pero poco a poco vimos este proyecto como algo más serio. Quisimos hacerlo nuestra forma de trabajo, nuestra forma de trabajo de vida, hacerlo más profesional y llevarlo a un rumbo más avanzado. La banda promociona su trabajo musical Dejarte Atrás, tema con un mensaje de reflexión sobre uno de los momentos más tristes de nuestra existencia, la muerte. El videoclip es de la canción Dejarte Atrás, en el se presentan dos historias, las cuales entrelazan con una intencionalidad de mostrar el dolor que causa la despedida de nuestros seres queridos. Se marcan dos historias, una de un niño campesino y otra de una chica que es fotógrafa en la ciudad. Bueno, tienen que mirarlo, es una historia muy, de cierto modo, conmovedora y pues queríamos eso, ¿no? Plasmar como ese sentimiento de todas las personas a veces que pasamos ese dolor de perder a nuestros seres amados. Ellos son Angel Crown, en gira de medios de comunicación, promocionando su trabajo musical, en especial el tema Dejarte Atrás. Vamos a dar vuelta a la realidad Aquí estoy, en medio de esta extraña realidad Con fusión de imágenes que llegan y se van Y llegó la hora de conocer la restricción vehicular para este miércoles 24 de julio. De este modo llegamos al final de lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias.